Mi raza ahí se anda por la carretera nacional, si, tiene que llegar a cabritos y lechones, exactamente cabritos y lechones del norte aquí con el tío Chalío porque la verdad aparte de conseguir todo esto también va a conseguir, mire lo que le voy a enseñar Las tablas, molcajetes, los casos, tiene mesas, tiene una gran variedad de artículos de cocina, sobre todo de parrilla y de jardín para que tú los disfrutes y vengas por ellos Tiene nada más mi raza cabrito, lechón, guacamole, salsita, todo bien re que coque Me traje a mi compa Chilinflas a conocer al tío Chalío Oigan, si es cierto que aquí está muy rico el cabrito Oye, pues dice toda la gente en Monterrey, ahora sí prácticamente todo lo que está en Monterrey Aquí, ya no pasa para que le pruebe todo lo que está en Monterrey Ok, pásele, pásele para que lo vean Vamos a verlo, vamos a verlo El cabrito primero, el lechón, es que también hay lechón Hay lechón Hay lechón, compa, ¿qué quieres ver primero? El lechón ¿Le quieres que te enseñe el lechón? No, vamos a enseñarle ¿Qué tal? Ay, papá Pregúntale a Chalío Ahora sí que le llevo manita de puerco Pues mira, ese lechoncito hay que ponerle un aguasal toda la noche Y luego marinarlo con juguito de naranja agria, sal, pimientas, púnele de todo Más o menos este lechoncito como para cuántas personas Este con una guarnición de frijoles a la charra, piquito de gallo, guacamole y unas quince veces Vamos a ver cómo es la técnica para cortar acá el lechoncito ¿Qué tal? Por si tenías duda que sí, ya estaba Bueno, y ahora sí, Chili, la parte que a ti más te gusta del cabrito, ¿cuál es? A mí la que me gusta es el pecho y la cabeza Ah bueno, te la separo Qué bueno que no le digas que la pierna, porque si no le hubieras aparado las piernas No, 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 te va a separar Tranquilo Pachetazo a cabello de espadas, eh Oye, dale, aguas, no te vayas a caer Ay, papá, se está cayendo, pero de bueno este cabrillo Ay, yo pensaba que chalío Sí, es riñonada, es pierna y paleta, costillas, eh El pecho Y bueno mi raza, así fue como disfrutamos el Chilinflas y yo de estos cabritos y de estos lechones No deje de visitar al tío chalío ahí en carretera nacional ¡Ánimo!